Que onda chavales, estamos en GTA 3 con un gran misterio y curiosidad que hay sobre la celda ensangrentada de la jefatura de policía, comencemos. Bien, nos dirigimos hacia Torrington, ahí se encontrará la jefatura de policía. Aquí con un carro de policía podemos acceder, también se puede brincar la barda, es muy fácil. Una vez que entremos veremos que en la pared está destruida, y adentro podemos ver que es parte de una celda, lo curioso es que hay una gran mancha de sangre. Ya que nos da a entender que los policías son demasiados violentos con los presos, y aquí está una clara prueba. En la misión de escape de Kambú, o Kambú reorienta, podemos escuchar como le están clavando unos putazos adentro de la celda, se escuchan desde que entramos a la jefatura de policía, eso da a entender que eran demasiados violentos los policías, ya que si fuese Kambú el que golpeara, obvio sería ilógico porque adentro hay un putero de policías, así que le estaban dando su putiza jajaja. Así que esta mancha de sangre es muy famosa y curiosa por toda la tragedia que habrá pasado, y esta también vuelve a reaparecer en la misión, robo de vehículos aéreos, o gran ladrón aéreo. Esta nos la otorga Donald Love. Donde nos encargan de un paquete en el aeropuerto, lo más curioso es que habían unos oficiales sobornados por Donald Love y no habría problema, pero fueron asesinados por el cartel colombiano. Como pueden ver son los oficiales que mataron y tiene la misma mancha de sangre de la celda. También, reaparece en GTA Vice City en el apartamento 3C, junto con una motosierra. Haciendo referencia a la película Scarface. Y bueno, esto ha sido todo de este gran misterio. Por favor suscríbete para más videos. Sígueme en redes, están en la descripción, y dejar tu gran y gran poderosísimo like. También saludos a ElNada789 y a Silvina Trigo Rivas. Si quieren saludos en mi próximo video dejarlo en comentarios. Nos vemos. ¡Suscríbete!